¡Maite! ¡Marqui, cinco minutos! ¡Marqui, cinco minutos! Esa es mi hermana Maite, con mucho esfuerzo y ayuda del banco, hizo esta PyME. ¡Maitech! El nombre se me ocurrió a mí. Junté Maite con Tech. ¡Pah! De membrana para techo. ¡Maitech! Habla Marcoch. ¿En qué puedo ayudarle? ¡Maite! ¡Maite! Un cliente importante. Trae tu negocio a Galicia. Llévate hasta 10.000 pesos en tu cuenta. Tu terminal y cuenta gratis por hasta 12 meses y más beneficios para tu PyME. Galicia.